Así fue la declaración completa de Javier Milei sobre Gustavo Petro. Lo comparó con los dictadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Son verdaderamente despreciables. Ambos gobiernos lograron superar la crisis que desataron las declaraciones del mandatario argentino sobre su homólogo colombiano. Solo un avance de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre Gustavo Petro causaron una crisis diplomática entre ambos países. Pero justo cuando los encargados lograron recomponer la relación, se hizo público el resto de la entrevista de la discordia. Las declaraciones se dieron en medio de una entrevista del presidente argentino con el programa Oppenheimer Presenta, de la cadena CNN en español, que fue publicada el 31 de marzo. En su avance se mostró en la parte en el que Milei calificó a Petro como asesino terrorista, pero hubo más referencias al mandatario colombiano. El mandatario libertario señaló a su homólogo como uno de los peores presidentes de América Latina y lo incluyó entre los que lideran los regímenes autoritarios del continente, como Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Mauro en Venezuela. Sin dudas los peores presidentes de América Latina, por escándalo, lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, con el comunismo que quiere impulsar en Colombia Petro, o lo que tiene Nicaragua, o lo que tiene Cuba. Eso es lo peor de todo. Son verdaderamente despreciables", afirmó Milei. El mandatario argentino también señaló que no está de acuerdo con las condenas de los mandatarios de Chile y Colombia a la respuesta Israel de Hamas. Ahí hay una posición ideológica. Casualmente usted me está nombrando a todos los socialistas, es decir, tienen doble vara. Si las dictadoras son socialistas, están bien. Las dictadoras están mal. Sean de derecha, de izquierda, de lo que usted quiera. Ellos no. Si las dictadoras son de ellos, está bien. Sostuvo. El mandatario argentino afirmó que no tendría problema en decretar sanciones en contra de Venezuela e impulsar en la región, junto con otros presidentes que se tomaran acciones diplomáticas en contra del país bolivariano, por cuenta de las decisiones del régimen. Estaría dispuesto a hacerlo porque la carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. Después, hay otros casos que van camino a, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, comunista, sostuvo Milneic. Esa fue la declaración que publicó inicialmente para anticipar la entrevista y que, una vez conocida por el gobierno colombiano, desató una nota de protesta y la expulsión de los diplomáticos gauchos en el país, como el punto de hacerse mayor tensión de las relaciones diplomáticas hasta el momento. Sin embargo, la crítica situación se superó posteriormente y, a través de un comunicado conjunto de las cancillerías, se informó que ambos presidentes dieron instrucciones para recomponer la relación, así como se permitió el regreso de los embajadores a las respectivas sedes diplomáticas. Uno de los hechos que permitió la crisis fue el cambio de embajador argentino en Bogotá. Desde el 2021, el diplomático gaucho era Gustavo Alejandro Zugala, quien había sido designado por el entonces presidente Alberto Fernández y se mantenía en el cargo pese a que Milneic había nombrado a su reemplazo. Al parecer, el gobierno colombiano no había dado el beneplácito para recibir al nuevo diplomático, pero en medio de los diálogos entre las cancillerías se autorizó la llegada del nuevo embajador designado por el presidente argentino. Además, se anunció la visita de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mundino. El embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, celebró la decisión de retomar la representación diplomática. Me alegra que hoy podamos dar una buena noticia conjunta a los pueblos de Colombia y Argentina. Siempre dijimos que la hermandad de más de 200 años y el futuro de nuestros pueblos está por encima de cualquier impasse. Los propósitos comunes, como los derechos de la ciudadanía, son más poderosos que cualquier diferencia. Hay que seguir trabajando por la unidad de los pueblos de América Latina, sostuvo.